Porque le di un beso yo a una chica Y ahora de repente se le quita Lo persinado acuérdese que yo era monaguilla ¿Y dónde se le fue? En lo católico Besamiento Que ese padre tiene cola Que pi... Tan similar Hay tanto chisme que hay que evitar Mi madre no es santa Yo no soy tonta Chus matanaca Y que tanto le importa Pa'l chisme si escucha Y pa' ayudarte a sorda Y a mí me dijo fea una gorda Y a mí me dijo gorda una fea Me dijo... También me miro feo Que es pobre pero... ¡Ja! Piegoso Que oso Ay, que oso Ya, 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 ya Quiero mi cartera Bien ballena Ay, abuela, perdón Si por uso